hola qué tal cómo estamos bienvenidos al canal música para todos la actividad de hoy se llama el pentagrama vamos a descubrir entonces el nombre de la ubicación de las figuras ubicadas en el pentagrama sale suscríbete al canal para que te llegue un vídeo nuevo una notificación de los vídeos que subimos semanalmente está listo ok comenzamos vamos a comenzar nombrando las cinco líneas del pentagrama vamos a vocalizar ponte de pie y vas a pronunciar vas a vocalizar conmigo como ves son puras figuras que figuras hay en el pentagrama puras redondas y las redondas valen cuatro tiempos y la primera redonda está ubicada en la línea número uno y la línea número uno se llama me vamos a vocalizarlo listo cuento están los cuatro tiempos segunda línea del pentagrama se llama sol y contamos y listo cómo se llama la tercera línea del pentagrama sí que es esta salen el pentagrama se cuenta de abajo hacia arriba con cantamos ahí lo tenemos cómo se llama la línea cuatro del pentagrama re y cuando tiene acento la nota significa que es agudo es un re agudo ahí está y también tenemos la línea número 5 que es la última verdad y se llama fa agudo canta conmigo ahí está nuestra línea número 5 ok ahora nos vamos a aprender a guardar los cuatro espacios del pentagrama espacio número uno se llama fa la tenemos un su la su su y su 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 Espacio número 3 Se llama Do agudo Miren, está acentuado 1, 2, 3, 4 Ok Y espacio número 4 del pentagrama Se llama Mi agudo Cuento 1, 2, 3 Ahora ¿Cuál es la función del pentagrama? ¿Verdad? Sirve para leer y escribir Las notas musicales Eso es El pentagrama se compone de 5 líneas De 4 espacios Y sirve para leer y escribir Las notas musicales Perfecto Te explico la actividad que vas a entregar Entonces En una cartulina ¿Verdad? Vas a dibujar ¿Verdad? Este pentagrama Estas figuras musicales Le puedes poner color ¿Verdad? Y vas a exponer la ubicación de las notas ¿No? Yo enseguida te voy a explicar las posiciones Y el nombre de cada nota ¿Cuántas figuras hay? Hay 8 ¿No? Se puede decir que son 7 figuras musicales Son 7 figuras musicales Simplemente Si observas la primera nota que está de color Rojo ¿Verdad? Es la nota de 2 De ahí sigue en naranja Re En amarillo está Mi En verde Claro Está Fa En verde oscuro Está Sol ¿Verdad? Por ahí está el morado En la En violeta en sí Y también tenemos otra vez el rojo Que está en el tercer espacio ¿Sale? Por eso es importante aprenderse el nombre De la ubicación ¿Sí? Y ahorita vamos a explicarlo Entonces La actividad consiste en que Tú dibujes esto que estás mirando ¿Verdad? Que estás observando En una cartulina Y te grabes exponiendo ¿Verdad? Las posiciones De la escala de Do ¿Sí? ¿Dónde se ubica la nota de Do central? Como pueden observar Está Esta redonda por debajo del pentagrama ¿Sí? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cómo se llama el nombre de su ubicación? Dice Línea inferior Y suena así Do Do se ubica en la línea inferior Ahora vamos a ver La siguiente nota que es Re ¿Sí? ¿Cómo suena Re? Re 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 ¿Y dónde se ubica Re? En el espacio inferior Abajo de la primera línea del pentagrama ¿Vale? Bien La ubicación de Mi ¿Dónde se ubica La nota de Mi? Obsérvenlo Esa redonda está ¿Verdad? Ubicada En la línea número 1 Del pentagrama Mi Y tenemos también Ahora la ubicación de Fa ¿Dónde se ubica la nota de Fa? Observen ¿Dónde está esa redonda? Ahora está No está en la línea 1 Tampoco está en la línea 2 Ahora está En el espacio 1 Fa Ok Ahora Ahí tenemos La nota de Sol ¿Dónde se ubica Esa nota de Sol? Obsérvenlo ¿Alguien lo puede decir? En la línea número 2 Del pentagrama Se cuenta de abajo Hacia arriba Contemos Línea 1 Y línea 2 Ahí está la redonda La nota de Sol 3 4 Sol Eso Muy bien Vamos terminando Ahora Va la nota de La Le hicimos Do Re Mi Fa Sol Y ahora va la sexta nota Que es La ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es la ubicación De la nota de La? Observa No está en la línea 2 Tampoco está en la línea 3 Quiere decir Que está en el espacio Número 2 Espacio 1 Y espacio 2 ¿Cómo suena La? 3, 4 La Ok La nota de Si Que la nota de Si Obsérvalo Está en la línea número 3 del pentagrama 1, 2 Y línea 3 del pentagrama ¿Cómo suena? ¿Cómo suena así? ¿Cómo suena así? 3, 4 Si Y por último Ahí tenemos Perfecto Y por último Tenemos la nota de Do agudo Que se ubica en el espacio número 3 del pentagrama ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿No? Te explico cuál es la actividad Dice ahí Exponer la ubicación de las notas ¿Cuáles notas? Las que tenemos ahí, ¿verdad? En nuestra pantalla Que es la escala de Do En el pentagrama ¿Sí? O las figuras musicales en el pentagrama Vas a dibujar, ¿verdad? Estas 8 figuras 8 ubicaciones Que es la escala de Do Y lo vas a grabar Y me vas a exponer ¿Sí? Vas a poner tu cartulina por aquí atrás ¿Verdad? Y entonces Este Vas a exponer Tienes tu cartulina Y vas a exponer, ¿no? Do se ubica en la línea inferior Re Se ubica en el espacio inferior Mi Se ubica en la línea uno Fa Se ubica en el espacio uno Sol Se ubica en la línea número dos ¿Sí? La Se ubica en el espacio número dos Si Se ubica, ¿verdad? En la línea número tres Y por último Do agudo Se ubica en el espacio tres ¿Sí? Hazlo tranquilo Repásalo Dibújalo bien bonito Diseña tu cartulina Y este Realiza una exposición ¿Verdad? De 30 40 Hasta 50 segundos ¿No? Algo muy breve Para que me la puedas Poder enviar por Whatsapp Ok Dios te bendiga ¿Verdad? Nos vemos hasta la próxima No te olvides poner Siempre Tus datos Completos ¿Verdad? En lo que es Tu evidencia Cuando la envíes No te olvides Escribir todos tus datos Para que podamos registrar Tus evidencias Nos vemos hasta la próxima Dios te bendiga Cuídate mucho Educación Artística ¡Gracias!